A esta cinta Pretendiendo que ya me pregonaste Una vez deseado mi pasión Y fingiendo una onda a pena imaginaste Me moriría de desesperación Total Si me hubieras querido A mí me hubiera olvidado De tu querer Y aunque Que fue tiempo perdido El que tú has dedicado Para ahora decirte Que no puede ser Pensar Que me llegara quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total Total Si no tengo dos besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vamos a dar un aplauso a la música del ayer A esos boleros Claro Que son inolvidables Y nosotros tenemos Así como yo recuerdo A Julián Pacheco por sus zapatos Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que gracias a esos boletos Estamos aquí Pensar Pensar Que llegara quererte Es creer Que la muerte Que la muerte Se pudiera evitar Total 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 No tengo dos besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti